Las maldiciones son algo que es muy muy grave, es algo muy peligroso porque nos pueden llevar hacia la muerte, nos pueden llevar hacia lo negativo, hacia lo malo, hacia la destrucción, etc. Pero la única forma en la que tenemos que ver la maldición es como una energía latente que está ahí y que podrá tener efecto en nosotros o no. Por otro lado tenemos las bendiciones y eso es lo que quisiéramos buscar todos nosotros porque eso es lo que nos va a llevar hacia la vida, hacia lo bueno, hacia lo positivo, hacia la construcción, hacia la creación, etc. Y al igual que la maldición también es una energía latente. Sin embargo, tienes que saber algo. Tanto la energía de las maldiciones como la energía de las bendiciones son la misma cosa, son la misma cosa. La única razón por la cual se transforman en bendiciones o en maldiciones para una persona es la forma en que la persona utiliza esa energía, la forma en que percibe esa energía y de la forma en que la percibe es que va a experimentarla. De eso es precisamente lo que vamos a hablar en este episodio, de cómo tú siempre puedes percibir esa energía, siempre puedes utilizar esa energía para que siempre se dirija y se transforme en tu vida en bendiciones, en lo bueno, en lo positivo, en lo que te construya, en todo eso. Así que si te interesa saber cómo hacerlo, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, bueno, bueno. Poderoso, poderosa. Bienvenido, bienvenido a este episodio número 363. Momento en que se publica este episodio es el día miércoles 21 de septiembre del año 2022. Y como lo dijimos al principio, en este episodio vamos a ver cómo transformar la energía de las maldiciones en bendiciones. Y es que este tema nos queda preciso porque como hemos venido a lo largo de esta semana hablando de la porción de la Torah llamada Kitabo, en esta porción ocurre algo muy especial. Y es que tenemos 11 maldiciones. Después de las 11 maldiciones vienen unas bendiciones y posteriormente vienen 98 maldiciones dentro de la misma porción. Recuerdo alguna vez escuchando la lectura de la Torah por un Baal Korek, o sea, una persona que es maestro leyendo la Torah. Y él venía leyendo la Torah al ritmo normal, como él la leía normalmente, cualquier otra porción. Y cuando llegó, cuando llegó a esta parte de las 11 maldiciones, que son las primeras que se leen de la nada, empezó a leer como con temor y bajó el volumen. Las empezó a leer muy, muy bajito. Estas maldiciones están en la sexta lectura dentro de las siete lecturas de la porción. Entonces, la sexta lectura, como lo explicábamos en el episodio de ayer, es la más importante porque es la que conecta con Yesod. Y este mundo en el que vivimos fue creado para corregir los mundos del caos, que ya fueron destruidos, pero todavía siguen consumiendo energía y por eso hay caos en el mundo. La forma en que uno corrige el caos es por medio de utilizar Yesod, o sea, la conectividad, la vinculación, el hecho de percibir a los demás. Así corregimos los mundos del caos. Y precisamente la sexta lectura es la más importante de todas las porciones porque es la que tiene energía de Yesod. Por consiguiente, cuando van a leer esta lectura en un templo, en una sinagoga, en donde sea, generalmente siempre llaman a la persona más elevada del sitio, al gran maestro o al sadique o al que sea que esté en el momento. Pero por alguna razón, en la mayoría de lugares donde leen esta porción, cuando llegan aquí, casi nadie quiere pasar a leer esa lectura. Casi nadie quiere leer las maldiciones y cuando lo hacen, lo hacen como con miedo, con volumen bajito. Porque de alguna manera hay como una religiosidad que le hace creer a las personas de que esas maldiciones le van a caer a ellos. Cuando en la Kabbalah sabemos que es totalmente al contrario. De hecho, en los sitios que estudian Kabbalah y hacen esta lectura de esta porción y que salen las maldiciones, hay gente que paga, hay gente que se pelea por leer este pedazo. Y son la parte que más alto se lee. O sea, se leen las maldiciones en un volumen mayor que el resto de la porción. Después de que se lee cada maldición, dicen amén. La gente dice amén, pero lo dice con fuerza. ¿Por qué? Porque la lectura de estas maldiciones, según lo que entendemos en la Kabbalah, lo que hace es protegernos de esas maldiciones. Si nosotros tenemos la Kabbalah, o sea, la intención, y tenemos como una especie de meditación respecto a la lectura, de que estamos transformando esa energía de maldición en bendición, esa energía ahora nos va a proteger de las maldiciones que acabamos de leer. Por eso es que la gente se pelea en los sitios que estudian Kabbalah para leer este pedazo. Si tú quieres saber exactamente dónde están las maldiciones, las primeras 11 se encuentran en Deuteronomio capítulo 27, versículo 15 hasta el versículo 26. Son 11 maldiciones porque estas maldiciones protegen a la persona en distintos niveles. Por ejemplo, la primera maldición, que la voy a leer así rápido, dice Esa maldición que es para protegernos de la idolatría y lo tenemos que hacer meditando o protegiéndonos de toda plaga en el nivel de Arijampín. La segunda maldición, que dice, maldito es el que le falte respeto a su padre y a su madre, todo el pueblo de Irajampín. Esta maldición la tenemos que leer con la intención o escucharla con la intención de protegernos en el nivel de Abba de Ima. La siguiente nos protege de Keter de Serampín, la siguiente de Jokmá de Serampín, y así sucesivamente hasta que la onceava nos protege de Yesod de Serampín, o sea, el árbol dentro de Serampín. Solo las primeras dos son diferentes porque las primeras dos, recuerda, eran el nivel de Arijampín y la segunda era Abba de Ima, que la tercera es pura y netamente de Serampín hasta la once. Ya posteriormente, respecto a las 98 maldiciones, que están en ese libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 hasta el versículo 68, no son 98 por algo al azar, o sea, son 98 porque tienen un sentido, y es que el número 98 es la guematría de la palabra Slag, y también son la guematría de la palabra Zag. Zag lo podemos traducir como puro, como inmaculado, como blanco, y Slag la podemos traducir como perdonar. La idea de leer estas 98 maldiciones es que meditemos o tengamos la intención de que cada una de ellas es un escalón para que nosotros podamos elevarnos a ese nivel de inmaculación, a ese nivel de pureza, a ese nivel de perdón. De hecho, como estamos en el Ul todavía, el mes del Teshuvá, el mes del arrepentimiento, que ya hemos explicado en otros episodios, que es más bien el mes de Tashub Hei, de reconectar la letra Hei con los mundos superiores, y la letra Hei refiere a nuestra realidad física. La idea es que cada una de estas maldiciones que vayamos leyendo sean como un escalón en nuestra mente que nos acerca cada vez más. Uno, a protegernos de todas y cada una de las maldiciones que se den, y dos, de llevar a ese nivel de pureza, de perdón hacia nosotros mismos y demás. Veamos una o dos maldiciones rápidas. Por ejemplo, en el versículo 16, Porque estas maldiciones son si las personas no cumplen cuidadosamente todos los mandamientos y decretos tal como Dios les prescriba al pueblo de Israel, entonces estas maldiciones vendrán. Sea que estén en la ciudad o sea que estén en el campo, serán malditos. Más adelante va a haber otra maldición. Por ejemplo, el versículo 30 dice Cuando prometas en matrimonio a una mujer, otro hombre dominará con ella. Cuando construyas una casa, no vivirás en ella. Cuando plantes un viñedo, no disfrutarás de su fruto. Yo sé que suenan terribles, pero la idea de leer esto es que nosotros podamos protegernos de estas cosas, para que cuando entremos en matrimonio con una pareja, que solo sea para nosotros, sea exclusiva para nosotros. Cuando construyamos una casa, que sea nuestra casa. Cuando plantemos un viñedo, que sea nuestro viñedo. En fin. Habiendo entendido esto, de por qué es que meto este tema esta semana, que me pareció genial explicar esto para que alguien que lea la Torah entienda el sentido del paquete energético poderosísimo que hay en esta porción y que dejen la religiosidad y no se asusten porque diga que es una maldición. Esto de la maldición y la bendición está en el libro de Deuteronomio y no comienza acá. Comienza en una porción que vimos hace algunas semanas, que es la porción de la Torah Reh, en la cual Dios les dice al pueblo, miren que puse frente a ustedes la maldición y la bendición. No dice más. Porque uno asumiría que la gente, si tiene al frente una maldición y una bendición, siempre, siempre van a elegir la bendición. Pero por alguna razón, en la semana que viene, que vamos a estudiar un poquito más la porción de Nitzabim, en esa porción se termina esto de la maldición y la bendición porque les dice, les puse la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, la maldición y la bendición. Elijan la vida. O sea, les ordeno que elijan la vida. O sea, que si Dios se toma el trabajo para dejar algo tan explícito, pareciera que las personas no captan algo tan obvio que es elegir la bendición por encima de la maldición, elegir la vida por encima de la muerte. ¿Y qué es elegir la vida? Elegir la vida es saber que la maldición o la bendición dependen de cómo uno ve. Por eso al principio te decía que es prácticamente la percepción de las personas. Por lo mismo, no es que Dios haya puesto una cosa u otra cosa, solo puso una cosa. El hecho de que se vea una u otra, o sea, que se vea dual, es la percepción de la persona misma. Pero en el fondo es la misma cosa. O sea, que una maldición y una bendición son la misma luz, son la misma energía, solo que las personas tienen como un filtro que hace que se les separe y vean doble. Y entre ese doble, pues Dios les dice, a ver, si yo creo una creación que es en beneficio de ustedes, pues hombre, no vayas a escoger la maldición nunca. Siempre vete por la bendición. Siempre vete por la vida. Y ese es un problema grande porque así como hay personas como tú y como yo desde ahora, que vamos a ver todo como una bendición, también hay personas que ven todo como una maldición ante la misma situación. Por ejemplo, hay gente que ante una situación dicen que es una maldición. Dicen, oh, está lloviendo, esto es malísimo, esto es terrible. Mi jefe me dejó más trabajo. No, esto es terrible. Los clientes no me están comprando. No, esto es una maldición. En cambio, nosotros que ya somos más proactivos, tú y yo, si está lloviendo decimos, genial, perfecto, qué bendición para las plantas que hay por ahí porque ya necesitaban beber agüita, van a crecer más, van a estar más saludables, no va a haber sequía, no va a haber resequedad, las calles van a estar más solas, entonces puedo caminar con más tranquilidad, puede ser la oportunidad de abrazarme más con mi pareja, no sé. Es una bendición que llueve. Que mi jefe me puso más trabajo. Qué bendición. La empresa está confiando más en mí, me están delegando, me están dejando más responsabilidades. Significa que soy más indispensable para esta empresa. Puedo aprender más. Puedo tener más oportunidades de mostrar mis capacidades y de pronto pedir un ascenso o algo así. Que los clientes no me están comprando. Ah, es la oportunidad de revisar el proceso. De pronto hay algo que yo esté haciendo mal para corregir y mejorarlo y ahí sí ver en qué parte del proceso de compra los clientes no están copiando para yo mejorarlo y ya después se estallen las ventas como locas. Entonces, si ves, son las mismas situaciones solo que dependiendo de la percepción de la persona es que se va a ir hacia la bendición o hacia la maldición. Y Dios ordena. Siempre elige la bendición. Es como cuando hay una sentencia. O sea, un juez declara una sentencia y en esa sentencia siempre va a haber una parte favorecida y siempre va a haber una parte que sale desfavorecida. Entonces, cualquiera puede decir lo bueno fue al que ganó y lo malo fue el que perdió. Porque solo hay una sentencia. No es que el juez diga listo, voy a decretar que este gana y después saca otra sentencia que diga voy a decretar que este pierda. Es solo una sentencia solo que las personas desde su percepción lo ven como dos. Pero no porque alguien haya salido favorecido en ese juicio significa que él tiene la bendición o que alguien haya salido desfavorecido significa que él tiene la maldición. Seguramente desde una superconciencia el que salió desfavorecido necesitaba salir desfavorecido en ese juicio para hacer una restitución de alma o para hacer cualquier cosa. O de pronto ese era como el favor adelantado que la vida le dijo listo, te voy a hacer perder acá ten paciencia pierde acá pero más adelante te va a llegar una gran cantidad de abundancia. Obviamente la vida no te lo va a decir pero quiere ponerte en esa situación a ver si tú no te quejas. Si te quejas y lo ves como injusto ahí es cuando dice no, este tipo no está preparado emocionalmente no le podemos dar la gran bendición más adelante. Pero todo es cuestión de percepción y si tú siempre eliges la bendición en lo que sea que te pase por feo o doloroso que pueda ser si siempre eliges la bendición créeme que la vida va a decir esta persona ya ha entendido de qué se trata el juego y te van a dar las cosas más maravillosas a ti porque ya no haría falta ponerte a sufrir para que aprendas las lecciones ya no haría falta ponerte a aguantar hambre o a que te rompan el corazón o a que te dañen tu dignidad para que aprendas las lecciones porque siempre vas a verlo desde la bendición siempre vas a encontrar la enseñanza entonces van a decir ¿para qué lo hacemos sufrir más a una persona así? Más bien démosle todo desde la armonía se lo merece. Así que mientras la persona esté en el mundo de la dualidad de ver las cosas como una o como otra o sea viendo las cosas como un reptil desde la conciencia reptiliana que eso de ver las cosas como bueno o malo es una conciencia animal mientras la persona esté desde ahí todo el tiempo está en un mundo de lo aleatorio o sea o tengo buena suerte o mala suerte pero no sé qué me va a pasar lo que pasa en ese caso es que la persona no sabe ver no sabe interpretar la vida y repito por segunda o tercera vez no sé Dios te dijo que elijas la bendición o sea el mundo se va a ver dual sí porque infortunadamente vivimos todavía en un mundo que es dual no tenemos un cerebro que trabaje al tiempo sino que o es un hemisferio o es el otro parte de la evolución humana es que por fin podamos dejar de ver doble y veamos la unicidad de las cosas pero mientras sigamos viendo dobles y mientras sigamos viendo dos alternativas Dios ordena de que siempre elijamos la bendición siempre nuestra percepción es respecto a la bendición porque si Dios tuvo que tomarse el trabajo de ponerlo por escrito en la Torah significa que esto que estamos hablando aquí no es tan obvio no es tan obvio sino todo el mundo ya habría escogido la vida y eso lo podemos ver fácil si en los últimos 5,782 años ya casi 5,783 todas las personas que han nacido a excepción de dos o tres han muerto y sigue muriendo gente ¿por qué? porque siguen eligiendo la muerte así que recuerda es siempre la percepción es siempre la percepción y un truquito extra porque la idea no es solo dejarte con esto de la percepción y ya sino para que entiendas algo más y es que en el episodio 298 que se llama ¿Cómo abrir la mente e intelectos divinos superiores y protegernos de las maldiciones? por si te interesa escuchar ese episodio en el cual hablamos de que en el centro de todo a nivel metafísico hay un punto llamado Balak y en ese punto es donde la luz de Jokmah la luz de la sabiduría llega hasta Binah Binah está como en un cráneo cerrado y la idea es que nosotros abramos la mente ante ese nuevo intelecto que está descendiendo que lo que va a hacer es romper el cráneo de la parte superior y va a expandir nuestra mente ¿qué pasa? que la mayoría de las personas se cierran ante eso se cierran ante el nuevo intelecto pero como esa energía ya estaba ahí ya estaba en estado potencial se la come Balak Balak era un rey el rey de Moab y también ha sido uno de los mayores hechiceros en toda la historia de la humanidad ¿qué pasa? si la luz se la queda Balak se va a alimentar Balak y si se alimenta Balak ahí es cuando la persona se vuelve propensa a las maldiciones a la magia negra o sea que si te hacen los que llamamos trabajos que alguien te coja el muñeco con tu foto y te empieza a chuzar y te empieza a ir mal sí, es porque tú estás alimentando a Balak si tú te abres a los intelectos y aceptas el nuevo intelecto lo recibes independientemente de cuán difícil sea porque por ejemplo no sé estabas peleando con alguien y tú te preguntas ¿pero por qué estoy peleando con esta persona? ¿por qué nos pasó? y te llega una imagen porque el intelecto de Hogmas siempre funciona por pulsaciones le llega una imagen y te das cuenta de que es tu culpa es tu culpa pero tú como eres una persona orgullosa no aceptas la culpa y dices no, no, no no es mi culpa es culpa de él entonces ignoras esa imagen que te llegó no expandes tu mente y esa energía se va hacia Balak entonces ahí es cuando te vuelves propenso a las maldiciones ahí es que las maldiciones si son algo real y ya no es una energía sino es algo que te mereces pero con maldiciones no solo nos referimos a la magia negra no solo nos referimos a cualquier tipo de práctica mágica sino también a cualquier palabra o cualquier juicio que recaiga sobre ti entonces si alguien te dice a ti que tú eres un estúpido y tu Balak está alimentado pues efectivamente te vas a volver estúpido pero si tú no alimentas a Balak permites que los intelectos bajen así te haga el mejor mago de tu ciudad el mejor chamán que haya te haga el trabajo que sea tú puedes tomar esa energía potencial que hay detrás de esa maldición y convertirla en tu bendición solo con tu pensamiento voy a transformar esa energía en una bendición para mí las maldiciones ni la magia ni nada te puede tocar así de simple entonces repito episodio 298 para profundizar más en este tema yo creo que hasta aquí ya quedamos claros de cómo transformar las maldiciones en bendiciones una con nuestra percepción otra con abrirnos a los intelectos y expandir nuestra mente ya para irnos tres cosas muy rápidas la primera es que si consideras que esta información que acabas de escuchar le puede ser de utilidad a muchas personas haz que llegue esta información a ellos no te estoy diciendo que compartas no te estoy diciendo que recomiendes ni que digas que yo dije tal cosa no puede ser con palabras de tu misma boca con contenido que tú crees basado en lo que aquí hayas aprendido y no me tienes ni que mencionar o sea de verdad no tienes que hacerlo salvo de que desees ayudar al podcast a que crezca que llegue a más personas y demás pero no tienes que mencionarme si no quieres lo segundo es que este podcast la antesala del poder tiene una comunidad de personas que todo el tiempo viven en la bendición así que si tú eres así o si estás en camino a convertirte en alguien que vive constantemente en la bendición este es el sitio ideal para ti para unirte a nosotros muy fácil en la descripción del episodio vas a encontrar dos enlaces uno hacia un grupo de whatsapp otro hacia un canal de telegram ambos te puedes unir o te puedes unir al que te quede más cómoda y si como tú lo decidas o en caso de que decidas no unirte lo cual es totalmente respetable eso no significa que estás maldito ni nada no al contrario espero de que lo que sea que hayas aprendido acá haya sido muy valioso para ti no me restaría más que decirte la tercera cosa que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados sin más por agregar que vivas en la bendición constante te agradezco mucho por haber escuchado este episodio bendigo tu camino te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren en la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast así puedes hacer parte de ella y también enlaces con los cuales puedes contactarme ya sea que tengas una propuesta un negocio o lo que sea sin más por decir gracias poderoso nos vemos en un próximo episodio